El día lunes es el arranque del programa Iron Kids. Este programa está dirigido a niños de quinto y sexto año de escuelas primarias de la localidad. Se seleccionaron 20 escuelas por ser un programa piloto, 21 escuelas perdón, y 21 gimnasios que nos van a apoyar de manera gratuita en darles una rutina de ejercicios a los niños por las tardes. Los niños van a asistir al gimnasio por la tarde, va a ser una hora de ejercicios, ellos van a estar con instructores calificados, como te menciono son 21 gimnasios que nos están apoyando, ellos les van a dar su rutina, van a tener apoyos por médico general, nutriólogos, valoraciones dentales y psicólogos. Aproximadamente son 210 niños. Más que nada un reto entre escuelas, cada escuela va representada por 10 niños. Este programa dura tres meses iniciando el lunes, 18, vamos a terminar el diciembre 18, entonces se les va a hacer el pesaje al principio del evento, el día lunes se hace el pesaje, y el 18 de diciembre se vuelven a pesar todos los niños en conjunto. El grupo de niños que haya bajado más de peso, que tenga sus asistencias diarias al gimnasio, se van a valorar ciertos parámetros, vaya, entonces así se va a definir el ganador, el equipo ganador.